buenas cabros estamos de vuelta y vamos a jugar un juego bonus de los pocos que quedan en este juego ya vamos a terminar el trash horror collection 2 al fin vamos a jugar psycho está basado en pt así que creo que me necesita más presentación vamos a ver qué pasa ah está realizando algo continuamos es un pt debajo por supuesto aló y aquí arriba no debería haber algo nada afuera ese ruido está cerrado vamos a entrar acá tendré que retroceder pero eso no frenaría el loop se está rajando viviendo afuera está cerrado acá nada por acá está cerrado acá escucho un ruido por aquí ahora hay algo ahí atrás se está golpeando por la entrada no puedo ver nada que el sonido parece que el sonido es de afuera no puedo abrir esta puerta aún siento que el sonido se está acercando weón eh te vi debería seguirla eh y ese pt de baja calidad y ese pt creo que el loop aquí es distinto ya señor levántese aló está cerrado está cerrado y se escucha el mismísimo infierno atrás de esa puerta muchas cucarachas algo va a pasar ahí el sonido de esa hueva ahora se abre una cuna una cuna eh te vi pu pu cha pu cha pu cha pu cha pu pu cha puta arruine todo el terror weón arruine todo el terror es que escuchan pu pu cha pu cha pu pu cha pu cha ya basta, basta, basta jajaja te veo eh no se ve una yota hola eh te vi alcanza a verte hola aquí no pasó nada señores ahora hay mucha sangre se escuchan pajaritos es de día tengo una pistola no puedo defenderme con esa pistola aló ¿qué por acá? examinar estoy muy feliz hoy tomé mi test de embarazo y finalmente quedé embarazada después de tantos años de tratamiento John y yo finalmente vamos a tener un bebé aún no le he dicho quiero sorprenderlo tengo miedo de su reacción está haciendo está progresando en su tratamiento pero aún tiene no sé qué flare up bueno, supongo que todavía tengo flashback de Vendam esa música es como música de flashback de Vendam en realidad no van por eso entiende esta cerrado no hay sangre aquí está cerrado algo no está bien maprota y el bebé no puedo entrar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? 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 Un hombre en un brote psicótico apuñaló a su esposa a muerte. Chale, creo que es más de mi esposa. Tengo doble personalidad. Fui liberado del hospital psiquiátrico hace unos meses. Voy a hacer el contexto más de mi esposa en un brote psicótico porque tengo doble personalidad. Ya me sé todo en Loria. Me suena mucho esa foto. ¡Oh, no! ¡Estaba ahí! ¡Despierta, hombre! ¡Ay! Se me agudó la cámara. Ahora sí. Está cerrado ahora. Antes no cerraban así mis pasos, hay muchos bichos. No puedo interactuar con la puerta. Está por aquí. La vuelo. Te vuelo, te vuelo. No puedo interactuar con el hospital. Está cerrado la habitación del BB. ¿Qué? ¿Cómo se puede interactuar con el BB? ¿Hola? 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 ¿Cómo se puede interactuar? ¿Cómo se puede interactuar con el BB? ¿Qué? te escucho, te he cerrado la puerta y mucha calma, aunque estoy con los guardián al todo, no me ha pillado ningún screamer no pasa nada ahí todavía sigue cerrado no puedo entrar o no? se escucha solo por aquí tendré que hacer algo, mirarle a algún lugar en específico me ayudas? persona que hace está cerrado voy a ver si no puedo correr tampoco para acelerar el paso estoy sujeto a esta velocidad, para siempre, atrapado no pasa nada por aquí yo me quedo aquí, aquí estoy seguro mentira no sé qué debería estar pasando pero seguro que es aquí che tu madre, me lo perdí supongo que ese screamer me debe haber matado eh, se escucha el bebé llorando eh, te vi estoy seguro que ese screamer me lo debe haber comido con patata weá, pero me lo perdí jejeje que viene eh aló está cerrado ¿qué es ese sonido? ¿qué es ese sonido? ¿qué hubo de suena así? ¿qué hubo de suena así? salió del hospital. He estado muy felices con la llegada de Alice. Estoy preocupado porque a veces tiene outbreaks, como que pierde la cabeza el guan. Cuando esto ocurre, me encierro en el baño. Alice y yo estamos a salvo aquí. Chale. Creo que no estuvieron a salvo para siempre en el baño. ¿Aló? ¿Y el teléfono no está? ¿Aquí no está? ¿Lo escucho como dentro de la habitación? ¿Ahora lo escucho acá? ¿Qué hueá? ¿Ahora lo escucho por todos lados? ¿Para estar? ¿Y el teléfono? ¡Ahí está! ¡Mushy Mush! ¡Aló! He equivocado. Está cerrada la habitación de Alice. ¿Qué mensaje habrá? ¿Estoy en la ventana? ¿Qué ventana? ¿En esta? ¡Ahí sí! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está Son caras de bebé, güey, qué bizarro Ya se puso bizarra la cosa Era el sentido anglosajón de la palabra Hola Siento más que dar miedo es como bizarro, güey A ver, ¿con qué nos encontramos ahora? What the fuck? ¿Qué hice? No puedo abrir la puerta Ahí se abrí solita Un clásico que sangra las paredes No puedo abrir la puerta No puedo abrir la puerta Ahí está el bebé Está malteza que la chucha la va a abrir Eh, ¿qué fue eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué mierda, güey? ¿Qué mierda, güey? El trip más viola ¿Hola? ¿Se calmó todo? Sí, hay una mosca Dijo que era ya en realidad creo que no hay más que antes ¿Aló? ¿Dónde está el bebé? Aquí no está Está todo muy silencio ahora ¡Híjoles! ¡Híjoles! Yo creo que... Viva no está Ahí, es la misma nota Yo me voy Como si no haya visto nada Así Fingiendo no haber visto nada Está cerrado Bueno, buenos días Aquí no pasa nada tampoco Esa habitación Tenía una pistola en un momento Está con sangre y hay moscas Y yo siempre despierto ahí Yo creo que me maté Yo creo que mi personaje se mató Y está ahí atrapado Eh... Te veo ¡Uy! ¡Chale! ¿Eso tenía que ocurrir? Esta vez sí Esta vez sí Eh, pero desperté en otro lado No puedo moverme No puedo moverme Oh, ahí también puedo se apuñalar hasta la muerte No, es el bebé No, es el bebé He took the fetus Out of her belly And put it in the crib She was three months pregnant Efectivamente Efectivamente The man suffered from split personality And had been released from the psychiatric hospital A few months ago How bad can human be? Me había matado Bueno, eso fue... PTF1 Teneré al cabrón Suscríbanse Comenten qué les pareció Muchas gracias por ver Los quiero mucho Adiós Vamos a esperar los créditos Ese Que demón Ya ahora sí Le digo gente Gracias por ver Suscríbanse Dale like Compartan Adiós ¡Sau!